Música Que tanto que se escuchó, que pueblo estaba contento Que ni guancho murió, que acabó ese gran talento Todo termina en silencio, eso lo dispuso Dios Y ahora se escuchó, que fue sonando en el aire Que talento de su hijo, lo van a escuchar en el baile Música Yo colo con su acordeón, siempre pasaba contento Cuando cantaba su verso, me llenaba de emoción Que mi corazón, tiene un vacío por dentro Que Dios te tenga en la gloria, que eres cerquita de Alicia Que yo acá te hago una misa, y te pongo una corona Que yo acá te hago una misa, y te pongo una corona Ese tipo se me fue, cuando guancho me cantaba Yo no respondía con nada, y no sabía componer Le pido a Dios que adonde estés, que le escuchen mis palabras Que yo acá ruego por ti, que no te puedo olvidar Por el mal atrás yo voy de ti, que juntos vamos a estar Mi corazón se latina, todas las veces que canto Y Santa Rosa de Lima, están los restos de Juancho Mis ojos se nublan de llanto, igual que pidió en la neblina Mis ojos se nublan de llanto, igual que pidió en la neblina Estás encima del camión, todo es mi padre, se vuelve Está ahí Nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar Un recuerdo olvidarle La van a cambiar para otro No, no lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar